Continuando con más Espacio Giovane, nos encontramos con las profesoras de italiano Claudia Tramontana y Ángela Gómez, que nos van a contar una nueva propuesta para viajar a Italia en el próximo año 2015. Claudia. Hola, ¿qué tal? Hola amigos de Espacio Giovane. Queríamos hacerles una propuesta para viajar a Italia. Es un viaje estudio a la localidad de San Severino Marque, en la Escuela Edulingua. Y proponemos este viaje que está abierto para las personas de todas las edades. Nosotras, la propuesta que estamos haciendo es para el año 2015. El viaje comprende el alojamiento, el curso y también otras excursiones y otras propuestas que les va a explicar también la profesora Ángela Gómez ahora a continuación. Es por eso que queremos invitarlos a todos a participar de una charla, que va a ser una charla sobre cocina y también vamos a presentar la propuesta de este viaje el viernes 28 de noviembre, o sea, el viernes próximo, a las 18.30 horas, en el laboratorio de idiomas, en el primer piso de la calle Diagonal Alverdi y San Luis. Y bueno, ahí vamos a hacer una charla y la presentación de este viaje y también vamos a hacer una degustación de cocina italiana. Así que los esperamos a todos y ahora los dejo con la profesora Ángela Gómez que les va a terminar de contar este proyecto. Bueno, buenas tardes a todos. Hace varios años que estoy haciendo estos grupos, formamos grupos y hacemos viajes a Italia donde se puede estudiar la lengua italiana y además participar de todas las excursiones o de las actividades extras, pero el que no está interesado en estudiar la lengua también puede venir como acompañante y participar de todas las actividades que propone la escuela. La escuela de Du Lingua, además de nueve excursiones que están incluidas en el paquete que ofrecemos, a Roma, Florencia, a Verona, a Cis, Perulla y distintas localidades de la región Le Marque, propone además muchas actividades extras como la Cerata Karaoke, donde cada profesor con su grupo de estudiantes prepara una canción y se canta todos juntos, se termina bailando y cantando. La escena internacional donde cada grupo presenta platos típicos de su país. Estos platos pueden ser preparados en la cocina de la escuela. La escuela se encuentra en un edificio histórico del 1700 que está reestructurado y que cuenta con espacios comunes para los estudiantes. Tienen una sala de informática donde pueden disponer de las computadoras. En esta escena internacional, como les decía, cada uno prepara platos típicos de su país porque en esta escuela participan estudiantes de todas partes del mundo. En este último viaje que realizamos ahora en septiembre, tuvimos oportunidad de hacer amistad con gente de Croacia, de Costa Rica, de Brasil, otras partes de la Argentina, de Corea. O sea, nacionalidades tan distintas donde uno puede intercambiar y aprender no solo de la lengua y la cultura italiana, sino de tantas culturas distintas de todas partes del mundo y sobre todo encontrar gente que ama lo que amamos nosotros, que es la lengua y la cultura italiana. Ángela, ¿nos podés informar cómo hacemos para contactarnos con ustedes? Sí, cómo no. Si los alumnos o los posibles interesados quieren ver en qué consiste el programa, toda la descripción de las actividades y de todo lo que realizamos durante el mes en Italia, pueden entrar a la página www.edulingua.it. Y si no, también por cualquier duda y cualquier consulta, pueden llamarnos a los teléfonos 154-36-6207 o 155-120433. Cualquier cosa, también vía mail, nos pueden contactar. Mi mail es angiegmdq.com y el de Claudia es actramontanagmail.com. Les recuerdo que los esperamos el próximo viernes 28 a las 18.30 en el primer piso del Laboratorio de Idiomas, Alberti, Casi San Luis, para degustar alguna especialidad que vamos a preparar y para hablar un poco sobre la cocina italiana y presentarles esta propuesta de Viaje Estudio. Bueno, entonces les recordamos que la entrada es libre y gratuita, así que los esperamos a todos el próximo viernes, que vengan numerosos y sean de la colectividad italiana o no, para conocer esta nueva propuesta. Gracias a todos y gracias a Espacio Giovanni por estar siempre presente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!